El terror es uno de los géneros más difíciles de cultivar. Vivimos una época con acceso a material audiovisual que vicia nuestra imaginación. Por un lado, la alimenta facilitando la construcción de imágenes y escenas, pero por otra parte, incrementa nuestro umbral del horror, volviéndonos más exigentes ante aquello que busca erizarnos la piel. El factor sorpresa es por excelencia el recurso del susto. Sin embargo, sembrar la duda, poder llevar al espectador por un camino sinuoso, con todos los sentidos alerta, creyendo estar seguro, pero con la zozobra, el que en cualquier momento puede suceder algo. Eso, querido espectador, es el verdadero reto del escritor del terror. Hoy en día, Bernardo Esquinka es uno de los autores que se va abriendo paso en este género. Su pluma tiene la versatilidad de trabajar conceptos cliché dentro del horror y ofrecerlo es algo inesperado. Así lo demuestra en su libro Los Niños de Paja. A decir del propio autor, la literatura del terror le ayudaba a exorcizar su divorcio, pues algunos de sus personajes son hombres vivos o separados. Y esto queda claro en el relato El amor no tiene cura, donde nos cuentan los diferentes medios explorados por el protagonista para asirse a una relación ya terminada, pero que le cuesta soltar. En la historia principal Los Niños de Paja, recurre a ideas hechas como grupos de amigos, fallas automovilísticas durante un viaje nocturno, advertencias pasadas por alto. Sin embargo, tiene las vueltas de tuerca precisas para que el lector no anticipe todos los hechos. Y de esta forma, obtener una historia fresca que nos agite la respiración. Cuentos cortos que incluyen zombies, pesadillas con insectos, acciones recurrentes e inexplicables como un bucle sin fin, sesiones espiritistas y mediums, escenarios cotidianos a diferente escala social, aeropuertos, colones populares, sembradíos, apartamentos, hospitales. Todo esto lo encontramos en el libro Los Niños de Paja, que además nos brinda el plus de un epílogo del propio Bernardo. Donde platica el proceso creativo en cada historia, algo bastante útil para aquellos que trabajan escritura creativa. Cierro esta edición con la siguiente premisa del autor. Nunca darle la espalda a la oscuridad, sino abrazarla, arrojarse al abismo y explorarla, porque la realidad resulta tan banal como insoportable. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!